Y otra vez contigo, Patrick y los originales, báilele, báilele, báilele ¿Qué pensaban? ¿Que ya nos habíamos ido? Pues no, ya regresamos Patrick, pues ahí vamos otra vez, rumbo al paraíso, chiquita Esta es la historia, de una muchacha, que se llama Ignacia, muy linda de verdad Trabaja en la tienda, despachando telas, telas a buen precio, que vende en la ciudad Y ese Manolo, su jefe de ventas, le prestó dinero, que no puede pagar Mi chica le dice, le dice de cariño, véndete la nacha, para poder pagar Telas, 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 vende, telas, telas, telas da Telas, telas, telas nueve, si tú quieres telas, telas da Telas, 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 telas da Telas, telas, telas nueve, si tú quieres telas, telas darás Báilele, con ritmo y sabor Ey, porque nunca nos vimos, y seguimos haciendo historia Así que, báilele Goza, goza Esta es la historia De una muchacha, que se llama Ignacia, muy linda de verdad Trabaja en la tienda, despachando telas, telas a buen precio, que vende en la ciudad Y ese Manolo, su jefe de ventas, le prestó dinero, que no puede pagar Mi chica le dice, le dice de cariño, véndete la nacha, para poder pagar Telas, 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 telas vende, telas, 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 telas da Telas, telas, telas nueve, si tú quieres telas, telas da Telas, 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 telas vende, telas, telas, telas da Telas, telas, telas nueve, si tú quieres telas, telas darás Música 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 Música